Por parte del PAN, el diputado mamarracho Jorge Arturo Espadas Galván indicó que los temas de la agenda política son de la mayor relevancia. Consideró que es lamentable que la investigación que se realizó respecto a los normalistas se torne hacia lo político. Y el enfoque político que aquí se le ha dado es lamentable. Aseveró. Dijo que ojalá de veras se llegue a las últimas consecuencias y enfatizó que las y los mexicanos necesitan un proceso transparente, exhibiendo la politiquería característica del PAN para atacar al presidente AMLO. Necesitamos un proceso de cara a las y los ciudadanos, con todos los detalles y que se encuentre a los culpables de cada una de esas muertes. Estamos a la espera de que la justicia se dé, pero que sea una justicia real y no solo una prebenda política. Con gran cinismo pidió no lucrar con el dolor de los deudos, cosa que evidentemente él hizo. Finalmente, respecto al tema educativo, señaló que vamos a trabajar siempre por la educación de nuestras niñas y niños, no sin antes atacar a la secretaria Delfina Gómez y el nuevo plan educativo que sacude la mediocridad creada por los gobiernos prianistas neoliberales. Por el Partido Verde, el senador Israel Zamora Guzmán respondió y se solidarizó con todos los familiares de los desaparecidos, en especial con los de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Señaló que estos hechos representan una página de infamia en la historia de nuestro país. En ese sentido, dijo que el informe que dio a conocer el gobierno de México es lapidario y terrible al afirmar que se trató de un crimen de Estado, que nunca más debería repetirse, pues constituye una deshonra para el gobierno priista anterior. Crimen en el cual participaron sus funcionarios, consumándolo usando las herramientas del Estado, y lo peor fue que hubo acciones posteriores que hicieron más terrible el crimen, acciones para crear mentiras, para no encontrar respuestas, además un pacto de silencio y recriminó a los prianistas que ahora gritan que fue un crimen de Estado y callaron antes cuando debieron levantar la voz. Sin embargo, las investigaciones siguen e incluso se hace pública la información, pero es algo irreparable, lamentó, porque se causó un gran daño a la sociedad y a las víctimas, pero ahora no se escatiman recursos en apoyo a sus deudos. Finalmente lamentó el irreversible daño por haber privado de la vida a mexicanos que pudieron haber servido mucho a sus familias y haber sido de gran utilidad a nuestra nación. Veamos a continuación cómo el senador Israel Zamora deja en ridículo al mamarracho panista que lucró con la muerte de los 43 sin el menor rubor. Muchas gracias Presidenta, con su permiso. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, un gusto, y senadoras y senadores, perdón. Un gusto estar aquí con ustedes. Hoy dos temas están en la agenda política, el caso de Ayotzinapa y el tema de la educación en este país. Es trascendente, ambos temas son de la mayor relevancia. Sin embargo, aquí quien dice defender, quien dice sufrir y quien dice llorar por uno de estos temas viene a hablar de coches, viene a hablar de la clase que tiene o no tiene una persona, viene a hablar de golpes de Estado para justificar una militarización del país y viene a denostar, denostar y denostar que no sabe hacer otra cosa. Y eso es lo que nos tiene preocupados. Hoy hablan también de litio en estos dos grandes temas, tan trascendentes temas. Nos fuimos a hablar de litio. Esa es la trascendencia que se le está dando al tema de Ayotzinapa en esta tribuna y al tema de la educación en nuestro país. El uso político o no político de los temas nos debería de dar vergüenza con los deudos, estar utilizando este dolor una y otra vez, una y otra vez. Nos debería de dar vergüenza que el presidente de la República en su mañana ya exculpa a algunos que están trabajando en la Ciudad de México, en el gobierno de la ciudad. Y por ese hecho de estar cerca de Morena, ellos ya no tienen culpa. Ya lo dijo el presidente. Y los que no están cerca de él, culpables. Así es la justicia hoy en este país. Hoy el presidente de la República no está viendo los hechos, está exculpando a sus cuates que pudieran o no tener una responsabilidad, pero no le corresponde a él señalarlo. Así es la justicia hoy en este país. Entonces, esta investigación es lamentable que se torne a lo político, sea por quien sea. Y el enfoque político que aquí se le ha dado es lamentable. Ojalá y de veras se llegue a las últimas consecuencias. Muy trillado este dicho. Ahí está, cuatro años. Un proceso transparente necesitamos las mexicanas y los mexicanos. Y este gobierno no conoce la transparencia. Necesitamos un proceso de cara a las ciudadanas y a los ciudadanos. Con todos los detalles. Y que se encuentre a los culpables de cada una de esas muertes. Eso es lo que necesitamos. Cuatro años cuando habían prometido hacerlo antes. Estamos a la espera de que la justicia se dé. Pero que sea una justicia real. Y no solo una prebenda política como las que están acostumbrados a realizar en este gobierno. No lucremos con el tema del dolor de los deudos. No lucremos compañeras y compañeros. En el tema educativo. A este gobierno. Y fíjense ustedes. Al término de la gestión de la Secretaría de Educación presentan un plan. Cuatro años se tardaron. Lo presentan y se van. No matemáticas, no español. Doctrina. Adoctrinamiento, adoctrinamiento y adoctrinamiento. No nos interesan las competencias del mundo. Dice este gobierno. Este gobierno dice que el mundo está loco. Pero que este gobierno está bien. Y nuestras niñas y niños seguramente van a vivir en un planeta llamado México y no tierra. Hay que establecer habilidades y competencias a las niñas y los niños. Yo confío en las maestras y maestros de México. Yo vengo de un estado donde las maestras y maestros defienden sus derechos. Y hacen su trabajo en las aulas y no en las calles. Donde se preocupan por las niñas y niños de este país. Así son las maestras y maestros de Guanajuato. Gente trabajadora y comprometida con México. Le decimos que no a dejar de un lado al español y a las matemáticas para asumir doctrinas fallidas. Vamos a trabajar siempre por la educación de nuestras niñas y niños. Le guste o no le guste a la cuarta transformación. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante, por favor, señor senador. Gracias, presidenta Consubenia. Nuestra solidaridad y también nuestro cariño con todos los familiares de las personas desaparecidas en general. También con sus seres queridos. Y en particular con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los hechos ocurridos en la noche del 26 y en la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Constituyen una página de infamia en la historia de nuestro país. La conclusión que dio a conocer o que de manera oficial manifestó el gobierno de México hace un par de días es lapidaria, es terrible al decir que se trató de un crimen de Estado. ¿Por qué es una página de infamia? Pues porque precisamente la infamia consiste en la deshonra, en el descrédito de algo. Y las acciones que llevaron a cabo servidores públicos constituyen una deshonra del gobierno, del Estado como tal. Porque el Estado fue constituido precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas, para defenderlas, para salvaguardar principalmente su vida y su dignidad. Y lo que ocurrió en el 2014 en Ayotzinapa fue precisamente en Iguala, fue precisamente todo lo contrario. Utilizando la herramienta del Estado se consumó ese crimen terrible que debe nunca más repetirse en nuestro país. La participación del Estado, de autoridades, de servidores públicos, no solo fue durante los hechos. Lo peor es que después también hubo acciones posteriores que hicieron todavía más terrible el crimen. Primero, en una abstención de realizar las diligencias en tiempo y en forma. Pero también todas las acciones que se llevaron a cabo con la finalidad de despistar, de desorientar, de crear mentiras para enfocar todos los esfuerzos que se podían haber realizado hacia otro lado en donde no estaban las respuestas que muchos hoy preguntan que dónde están. Llegaron... Esa es otra diferencia. Imagínense cómo que no hay diferencias. Recordemos que anteriormente se criminalizó inclusive a las víctimas que están desaparecidas. Y además hubo un pacto de silencio que también constituye otras de las diferencias principales de las acciones que actualmente se están llevando a cabo. Se acabó el pacto de silencio. Dicen algunos que ya sabíamos que era un crimen de Estado. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Por qué callaron que era un crimen de Estado? La sociedad siempre lo supo porque los mexicanos son muy inteligentes. Las mexicanas son muy inteligentes. Los únicos que no lo reconocían era el propio Estado. ¿Por qué testado, decía algún compañero por acá en tribuna? Pues porque las investigaciones siguen. Evidentemente el gobierno mostró la información, la hizo pública como ningún otro gobierno lo había hecho. Hizo pública la información para que cualquier ciudadano tenga acceso al avance que hay de las investigaciones que se puede compartir sin vulnerar las investigaciones que se llevan a cabo. Búsqueda en vida, por supuesto que debe de ser así. Se ha dicho que no hay elementos para presumir que siguen con vida, pero el gobierno no ha cerrado la investigación y las acciones continúan en búsqueda de las personas desaparecidas, esperando todos nosotros de que los podamos encontrar en vida. ¿El gobierno actual qué debe hacer? Decía uno de mis compañeros también que hay que buscar la reparación. Se equivoca. La premisa que deben conducir las acciones del gobierno es una, que no hay reparación. Deberían comprender que en este caso no hay reparación, no vamos a poder reparar el dolor, el sufrimiento que sufrieron las víctimas, muchas de ellas que fueron destazadas con un machete. Eso es irreparable para sus familias. Y eso debe de conducir las acciones del gobierno para buscar también la forma de apoyar a las víctimas sin escatimar recursos para ellos. Gracias, senador. Se causaron daños, compañeros, ya para concluir, no solo a las víctimas, a los familiares, sino también a toda la sociedad mexicana. Pero también se generaron perjuicios al haber privado de la vida a muchos mexicanos desaparecidos que pudieron haber servido no solo de una gran utilidad para sus familias, sino también para nuestra nación. Muchísimas gracias por su atención. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.